Los Morachos Los Morachos Los Morachos Los Morachos Los Morachos Hoy me siento bien Porque tengo la casa llena de amigos Y en el dos por tres Nunca bailan los sábados ni domingos O están bailando mi ritmo Y todo lo hacen igual Entra en longaniza que estoy quinto De algún discurso escuchar Pobro 20 pesos Solo hablo de vaca con mis vecinos Vivo como un rey Hasta poder comprarme un reto chico Dejo casa en mi baleario Solo le falta pintar No es consejo un agrandado Hago bien para currar Y empieza a bailar lo que te lo explico así Suavecito El baile de cerrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de cerrucho Hace Vamos El baile de cerrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de cerrucho Hace Vamos Agánchate Levántate Muévete como el cerrucho Así Agánchate Levántate Muévete como el cerrucho Así Agánchate Agánchate Levanta Levántate Y muévete como el cerrucho Así Agánchate Agánchate Levanta Levántate Y muévete como el cerrucho Así Agánchate Agánchate Levanta Levántate Y muévete como el cerrucho Así Agánchate Agánchate Levanta Levántate Y muévete como el cerrucho Con los corojos Música